Aunque solo me siento, solo no estoy Aunque solo me siento, solo no estoy Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Señor Jesús mi Salvador Si estoy enfermo, Cristo me sana Si estoy perdido, viene a buscarme Cristo es mi todo, mi hijo no aquí Aunque solo me siento, solo no estoy Aunque solo me siento, solo no estoy Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Señor Jesús mi Salvador Si estoy enfermo, Cristo me sana Si estoy perdido, viene a buscarme Cristo es mi todo, mi hijo no aquí Yo tengo a mi Jesús, yo tengo a mi Jesús